Dale. ¿Has estado con alguien del medio? ¡Oh! Este domingo en Cero Excusas nos visita el medallista olímpico Luisito Pie. Diría que mi vida como atleta me he dado la oportunidad de llegar a jóvenes y ser escuchado. Pues entonces si ya tengo la oportunidad de ser escuchado, de llevar un mensaje que pueda transformar vidas y eso trataré de hacer. Además, conversamos con la licenciada Jaini Batista sobre el amor. O sea, estar solo, como dice un poeta, es peligroso porque es adictivo. Nos acompañan también Ivonne Peralta y Juan Esteban. ¿Prestaría a tu pareja por un millón de pesos? Pero vean acá. Hay que no tan necesidad. ¿Pero qué preguntas sobre esta? ¡Nunca! ¡Oye, la otra dije sí! Mi amor, estamos ahí molla. No estamos en amor. No te lo pierdas. Este domingo a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11. Un canal de emociones. ¡Suscríbete al canal!